Llega el final de curso también para los universitarios que tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias. Los exámenes presenciales se han convertido en online y sus casas son ahora sus nuevas aulas. Profesores y alumnos nos cuentan cómo están afrontando esta última evaluación. Las aulas y los pasillos de la universidad están vacíos y las bibliotecas cerradas. Pero los nervios, los apuntes y ahora más que nunca los ordenadores se han trasladado a casa. Habitaciones y salones son la alternativa para muchos universitarios que estos días se enfrentan a los exámenes finales. Desde el lunes lo hacen los 23.000 estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los profesores han tenido que adaptar contra el reloj la forma de evaluar. Se va a realizar a través de diferentes herramientas como por ejemplo exámenes online basados en cuestionarios electrónicos, entrega de exámenes hechos a mano, exámenes orales individuales o en grupo y remisión de trabajos escritos o bien vídeos elaborados por los estudiantes. Y la verdad es que los exámenes se han modificado prácticamente todos a tipo test y a la vez haciéndolos de manera sincrona con otra plataforma que es encendiendo el micrófono. Micrófono o cámara encendida para evitar que los alumnos copien y un proceso de identificación para que no sea posible suplantarles. Para ello puede hacer uso o se utilizan las credenciales de acceso a los sistemas que solo son conocidas por los estudiantes y también el profesor puede pedir al estudiante que se acredite mediante algún documento frente a la cámara o que muestre su imagen frente a la cámara. Luego a la hora de copiar creo que es inviable por el tiempo que te dan y es necesario estudiar tanto como para saber como para poder hacerlo y aprobar. Otras universidades han optado por la evaluación continua y por más trabajos en algunas carreras. Aunque Alba Gutiérrez y Alba Lobato, ambas estudiantes de periodismo en la Universidad Carlos III siguen prefiriendo las clases y la evaluación presencial. Pero nos han cambiado los exámenes finales y nos los han sustituido por trabajos que yo creo que es un poco más comprensible con el estado en el que estamos. De todas maneras sigo prefiriendo la actividad docente presencial porque en las clases online al final acabas por perderte un poco. Es gratificante. La evaluación continua no ha dado un giro muy grande. Ha sido cambiada por trabajos que enviábamos a través de la plataforma online de la universidad. Y bueno, ahora los exámenes van a ser los nuevos trabajos y creo que ha sido la mejor alternativa al planteamiento principal que teníamos de los exámenes. La universidad al completo se adapta a los nuevos tiempos para que el curso no haya sido en balde.